Gracias, por el nuevo presidente que va a ser Gustavo Petro, y no tanta corrupción con este señor. ¿Cómo te llaman? Manuel. Manuel, yo te quiero decir a las personas que te están viendo, todos los amigos, estamos en una democracia, tú puedes elegir por el que quieres, pero darte una oportunidad a conocer nuestras propuestas, te lo pido. Estoy en la Universidad Péago, nunca nacional, y por eso le estoy diciendo. ¿Sabes una cosa? Yo participé muy activamente en los debates de la Universidad Pública en el Congreso, y la defiendo, y quiero que la Universidad Pública sea para todos, y estoy promoviendo también la gratuidad para los estratos 1 y 2. ¿Por qué? Porque queremos una Colombia en una universidad gratuita, para los que más lo necesiten, nos permita cerrar las brechas. A ver, respeto su posición, pero también póngase por la situación de la gente pobre que necesita. Así es, así es, y te digo una cosa, por ejemplo, para que lo sepan también nuestros amigos que te están viendo, la Universidad Industrial de Santander, la UIS, yo fui el ponente de la estampilla para darle más recursos, lo mismo para la Universidad Nacional. Yo quiero que la Universidad Pública en Colombia tenga más recursos, participe más en investigación, ayude mucho más en el emprendimiento joven, y quiero, de verdad, que podamos tener educación gratuita, estratos 1 y 2, virtual, semipresencial y presencial. Así que yo quiero que la ciudadanía esté empoderada para denunciar y que saquemos adelante la extinción de dominio exprés para quitarle a los corruptos hasta el último peso, endurecer las penas y que se acabe la caza por cárcel y la reducción de penas. Bueno, eso es muy importante en este país, y cero mermelada. Gracias. ¿Cómo te llaman eso? Manuel. Gracias, Manuel. Muy querido.